Hola Azmanicos, bienvenidos a Azman Games Muy bien, bienvenidos al nuevo día Nintendo en concreto es el día Nintendo 2 y hoy os traigo un pequeño análisis de Mario Kart Wii haciendo uso de esta sección juego voy a hablar de este título que yo creo que es imprescindible de esta consola de Nintendo como en el anterior análisis fue de Halo para la primera Xbox en el día Microsoft pondré aquí el vídeo como fue bastante bien yo creo que la elección de dividir el vídeo en varios módulos tuvo buena aceptación voy a continuar haciendo eso creo que si aún funciona es mejor no cambiarlo así que vamos a pasar rápidamente con la introducción vamos allá brevemente como ya sabréis es un juego perteneciente a la saga Mario Kart y bueno, es la última entrega que tenemos a día de hoy a falta de que salga Mario Kart 8 para Wii U es decir que salió en el año 2008 a nivel mundial fue un lanzamiento mundial en abril de ese año es un juego de carreras protagonizado por personajes realmente del universo de Nintendo y que tiene la característica de esas cajas sorpresas que aparecen en los diferentes circuitos que utilizamos para beneficio propio es decir, acelerar y adelantar posiciones y también para atacar golpear a los enemigos y de esa manera adelantar de una forma diferente vamos a pasar con el apartado de los gráficos gráficamente yo creo que es un juego que bebe mucho de su predecesor Mario Kart Double Dash pero sin embargo lo mejora gráficamente lo mejora y bueno, pues puliendo varios detalles principalmente de los escenarios de los coches también de los personajes bueno, yo creo que estéticamente es un juego muy bonito de un universo Nintendo y bueno, para mí que tiene una muy buena nota es uno de los juegos del universo Nintendo con mejores gráficos de Wii vamos a pasar con el apartado sonoro bueno, el apartado sonoro o el sonido, de acuerdo bueno, pues más de lo mismo en el caso de los gráficos yo creo que es un juego desarrollado por Nintendo y la gran mayoría por no decir todos todos estos juegos desarrollados por Nintendo tienen una calidad bueno, pues de audio fantástica ¿vale? el sonido bueno, realmente las músicas que... las canciones que escuchamos durante las carreras bueno, pegan pegan totalmente con el juego te meten dentro y luego las voces de los personajes la verdad que bueno pues te hacen reír y también te... bueno, pues te hacen no sé hacen como si estuvieras dentro de un kart ¿vale? y estuvieras en esa competición la verdad que a nivel de sonido no encuentro bueno, pues ni un solo fallo ni un detalle que diga mira, aquí tiene un fallo la verdad que se nota que se ha ocurrido vamos a pasar sin más dilación con el último y yo creo que el más importante apartado que es la jugabilidad bueno, este apartado creo que es el que tiene más chicha pero tampoco me quiero me quiero alargar mucho decir principalmente ¿vale? que es un juego que ha mejorado las entregas anteriores ¿por qué? porque presentan muchos más circuitos más un número de copas bastante bastante alto con 8 copas ya es el doble del que tiene el Mario Kart de Gamecube Mario Kart Double Dash y bueno obviamente supera el de Nintendo 64 y Super Nintendo decir que bueno, también tiene muchos personajes para elegir vehículos también destacando la novedad de las motos y decir también algo muy importante muy característico de esta yo creo que de esta entrega es el modo online que permite Wii gracias a esa conexión Wi-Fi de Wii podemos jugar al Mario Kart online ¿vale? con personajes del resto del continente o del resto del mundo ¿vale? decir que bueno siempre hay esas personas que se conectan solo por fastidiar ¿no? por hacer la gracia pero bueno no pasa nada si alguna vez os encontráis con alguno de ellos salís de la sala y entráis otra vez así que bueno seguro que encontráis a más personas que bueno lo único que quieren es pasar un buen rato divertirse y bueno incluso también hacer amigos bueno en cuanto a los modos de juego no me voy a detener ¿vale? realmente tenéis los mismos de siempre bueno como ya sabréis Grand Prix Contra Reloj Carrera Versus tenéis por ejemplo Batalla de Monedas Batalla de Globos que bueno aquí quizás no encontramos yo por lo menos no encuentro muchas diferencias pero sin embargo el incluir escenarios de otras entregas ¿vale? sobre todo perdón en el apartado de batalla me parece sensacional bueno ya por último vamos a terminar con el control ¿vale? como jugamos a este Mario bueno antes tengo que decir que en cuanto a la duración del juego es infinita a mi me parece infinita porque puedes jugar las carreras todas las veces que tú quieras y además el elevado número de circuitos es fantástico bueno decir que se puede jugar y se debe jugar con el mando característico de Wii que es el Wii Mode ¿vale? en este caso es la versión que tiene Wii Mode perdón Wii Motion Plus ahí dentro del mando es una mejora ¿vale? pero que en el Mario Kart Wii no se nota no se nota mucho ¿vale? entonces bueno aquí tenéis el accesorio llamado Wii Wii ¿vale? que es el que bueno venía en un pack con el Mario Kart y con la Wii y que es recomendable para jugar destacar que bueno este volante es el que utiliza mi chica se le da muy bien bueno yo creo que incluso podría hacerlo con los pies y no notaría la diferencia ¿vale? pensaría que está jugando con las manos pero a un nivel fantástico ¿no? como siempre lo hace y bueno no sé si alguna vez conseguiré superarla y bueno decir para aquellos reacios ¿no? al aprobar el mando de Wii o a aquellas personas como a mí por ejemplo ¿no? que no se nos dé muy bien se puede utilizar el mando de GameCube siempre y cuando la Wii que tengáis ¿vale? permita esa retrocompatibilidad con el mando aquí tenéis los cuatro puertos los cuatro conexiones conexiones perdón para el mando de GameCube y de esta manera bueno pues podéis disfrutar al bueno el Mario Kart Wii bueno pues con con el mando de GameCube ¿vale? me parece un mando de verdad que muy ergonómico sin embargo destacar y recomendar quiero recomendar bueno pues con con mucha fuerza el uso de Wii Will para para jugar a Mario Kart vale decir que tiene características interesantes como por ejemplo dar saltos acrobáticos cosa que no se puede hacer tan bien con el mando de GameCube o esquivar los mata primeros o caparazones azules esto ha sido todo si bueno me gustaría que pusierais en comentarios vuestras impresiones vuestras experiencias para crear así un pequeño debate y bueno poco a poco ir haciendo una una gran comunidad no dejéis de jugar y no dejéis de vivir Chau ¿no? chau ¿no? 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 Gracias.